El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás, hoy rumbo a nieve-nieve, Guarrochirí. Una sola ley, hagan, digan, sientan, pero hagan lo que dicen, digan lo que sientan, y sientan lo que hacen. Eres mutación de la materia, ente de los entes, inanimados y vivientes, si no lo eres todo, es porque nosotros los humanos, a tus obras nuevas, agregamos. A nuestro poder prevalece el pensamiento, tú en cambio no piensas, solo eres, te decimos naturaleza, y esa sola palabra, tus obras manifiestan. Hay una raíz amarga, y un mundo de mil terrazas, ni la mano más pequeña, quiebra la puerta del agua. ¿Dónde vas? ¿A dónde? Donde hay un cielo de mil ventanas, batallas de abejas lívidas, y hay una raíz amarga, amarga. Duele en la planta del pie, el interior de la cara, y duele en el tronco fresco de noche recién cortada. Amor, enemigo mío, muerde tu raíz amarga. 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 Justicia, eso es mentira Justicia, solo es para los que tienen Me peina el viento los cabellos Como una mano maternal Abro la puerta del recuerdo Y el pensamiento se me va Son otras voces las que llevo Es de otros labios mi cantar Hasta mi gruta de recuerdo Tiene una extraña claridad Fruto de tierras extranjeras Olas azules de otro mar Que no me atrevo a recordar Y el viento, y el viento que me peina Como una mano maternal